¿Quién vive? Y quiero andar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda ¿Cómo dice? Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Grítenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Y la jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Y con palabra viva señale no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabra viva señale no dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señale demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volveré que cuando volveré al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Adóralo Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y testificemos que sólo hay gozo Que sólo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Con cristología con victoria la batalla Sonará la trompeta ención Sonará y sonará Sonará la trompeta ención Sonará y sonará 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 y sonará 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 y sonará No, 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 nunca podré de él separarme Su gran amor me mostró cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Otros que muy tristes caminan llorando, es que van llevando un triste dolor Es que el juez divino corredor de fuego le pegó la entrada a la hermosación No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de él separarme Su gran amor me mostró cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Tú de cuáles eres de los que se salvan o de los que buscan la condenación No, 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 no Su gran amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Oh, altísimo Señor Jesús, oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Vamos iglesia, adóralo Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartiméu María Esclamando en alta voz Él decía hijo de David Adóralo Venite misericordia de mí Él decía hijo de David Venite misericordia de mí Cuántos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Bartiméu Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro ¡Alabale! Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día En aquel día andarán las gente Desesperado de su maldad Será el yo y el cujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos mis santos Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo tendré un galardón Cristo ha prometido a los suyos Redimir y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Y oiré con él a la gloria por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Y oiré con él a la gloria por toda la eternidad Y que a mí ven y a su nombre y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos, aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte pues Cristo la venció Cuando de la tumba él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda y el ven te esperaré En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Y oiré con él a la gloria por toda la eternidad Y oiré con él a la gloria por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para bien, aleluya Un día llegará nuestro tiempo que estaremos reinando Juntamente con él Allá en aquel reino De paz y santidad A donde está el cordero y el ansiado también Ya no habrá tristeza Ya no habrá tristezas, llantos ni dolor Solo ciudad de gusto Tú y lo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Oh, que dicha hermano Vamos hacia allá y que dile Aleluya La gloria solamente es para él Porque él no comparte su gloria con nadie Solo él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Ángeles y arcángeles Porque tú nos permites Señor Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Hermanos Hermanos aplicámonos, temamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo ¿Quién tiene este sello? ¿Quién tiene este sello? ¿Quién tiene este sello? Le dice al Señor Que limpie su amor Que limpie su amor De toda montaña Y veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá Y quién vive Oh, gracias oh Dios, aleluya Oh, sí Señor, te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Siento a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tal de oro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y siga adorando a Dios Y siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del tío que habrá Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del tío que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Si está dormido Dígaselo Dígaselo Aleluya Que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tu no debes Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón le habla En la casa de mi Padre morará Cristo dice Cristo dice Tus pecados Tus pecados quitaré Ven a mí Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida Vi por ti Vi por ti Vi por ti Vi por ti Tú serás perdonado Si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma blanquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre Ahí a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús Por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma tan citada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé, nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Esa no es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere Del agua de la vida No tendrá El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuanto se vemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario, aleluya Darle la gloria y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor, te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás podía encontrar La dicha y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome así Y del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al mismo De la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Bendito todo para él Si en la tierra Si en la tierra sufro Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido A los suyos redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad Y que a mi vez Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Con él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Con él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se ven en gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos Para bien ¡Aleluya! Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Ven Y teme a Dios Y darle gloria Porque sus juicios Han llegado Y adorar Aquel que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y la fuente Es de las aguas Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Oh gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Y al me está bebiendo Del agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida No tendrás No tendrás cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Y desde ese momento Y desde ese momento Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatuado Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad para espantar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Y libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre Señor Rosa Rosa Vuelo en la cadena Estaba atando a mi corazón Libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre Señor Rosa Vuelo en la cadena Estaba atando a mi corazón Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Y nos da seguridad Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena y nos da seguridad El libertón, me libertó de la cadena 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 Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma, yo te alabaré Ya, 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 llegó el avivamento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamento Ya, 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 llegó el poder de Dios Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y esta tierra, ya, 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 ya Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Y yo iré, yo iré con Jesús a morar Y yo iré con Jesús a morar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Empezamos a cantar Esta luna tiembla y pensamos ahora, amaremos de manera lluvia El día sol, el fuego cayó, por ojos suel El día sol, el fuego cayó, por ojos suel El sol se paró y hay que te canto, sobre las aguas y hay que te canto Sobre las aguas y está aquí, está aquí, está aquí Aquí caminando, está a tu lado, está a tu lado Lo siento tú, lo siento yo, está aquí, está allí Caminando, fuego divino, fuego de Dios Fuego lo que siento en mi corazón Fuego divino, fuego de Dios Fuego lo que siento en mi corazón Lo sientes tú, lo siento yo Lo sientes tú, lo siento yo Fuego divino, fuego de Dios Fuego lo que siento en mi corazón Fuego divino, fuego de Dios Fuego lo que siento en mi corazón Fuego lo que siento en mi corazón Que el Espíritu de Dios se mueva Fuego lo que siento en mi corazón Deja lo que siento en mi corazón Deja lo que te toque, deja lo que te toque dentro de tu corazón Yo siento el fuego, yo siento el fuego que me está quemando Fuego lo que siento en mi corazón Se mueve y se mueve, se mueve, se mueve y con un poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios No lo vemos, no lo vemos, pero le sentimos No lo vemos, pero le sentimos No lo vemos, pero le sentimos Le sentimos, le sentimos Le sentimos el poder de Dios Le sentimos, le sentimos Le sentimos el poder de Dios Siéntalo mi hermano Siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermano Siéntalo mi hermana El poder y de Dios, el poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tocame, tocame, tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno, paseate en esta iglesia Y en nadie con poder, paseate en esta iglesia Y en nadie con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario, a la casa del santuario El fuego del Señor, a la casa del santuario El fuego del Señor, se corrió Satanás Se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Búnqueme, búnqueme, búnqueme con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido al Padre Bienvenido Nijo Bienvenido Santo Espíritu de Dios Bienvenido al Padre Bienvenido Santo Espíritu de Dios Tu nombre mi nombre en mi tú está El libro de la vida de más allá Tu nombre mi nombre en mi tú está Yo le prendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Yo le prendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder, alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Y verás con el poder El espíritu ahí te toca Y verás con el poder El espíritu ahí te toca Te toca y te llena 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 De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Pero que lindo se ve, maravilloso se ve El pueblo de Dios alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, pero que lindo se ve Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios que la alaba con poder Yo va, se merece la gloria y alabanza Yo va, se merece la gloria y alabanza Solo para él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria Y a su nombre gloria La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre, alegre cuando canta Alegre cuando canta, alegre cuando orar Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando orar Alegre cuando escuchas la palabra del Señor La vida de los proféticos es muy alegre La vida de los proféticos es muy alegre Alegre cuando cantas, alegre cuando oras Alegre cuando escuchas la palabra del Señor Alegre cuando cantas, alegre cuando oras Alegre cuando escuchas la palabra del Señor Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Alegre cuando escuchas la palabra del Señor Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Selbstmúsica Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, viaja Y son las que solo tú me das Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente mala fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, que aumente mala fe para poder vencer Y gratitud, amor, fidelidad Y gratitud, amor, fidelidad Y gratitud, amor, fidelidad Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Dígale Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Y nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Y nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Me ha dado paz, me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo Con cantigos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo Con cantigos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel que caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento, es tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y Omar le dice al profeta Esto, pues, o vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Y Omar le dice al profeta Esto, pues, o vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Esto, pues, o vivirá Solo tú, Señor lo sabe Y esto, pues, o vivirá Solo tú, Señor lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clama va el Señor Ahora vemos a Pedro Ahora vemos a Pedro Como clama va el Señor Y sálvame, maestro Sálvame que perezco Sálvame, maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Porque dudaste Hombre de poca fe Porque dudaste Porque dudaste Y venceré Porque Él está conmigo Venceré 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 Vencerá Vencerá Venceremos En el nombre del Señor Y venceré Porque Él está conmigo Y venceré Venceré Porque Él conmigo Está Venceré Venceré Vencerá Vencerá Venceremos En el nombre del Señor Batalla, no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia Batalla, no es batalla, batalla, no es batalla Si no viene la prueba, si no va la calumnia Batalla, no es batalla, y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios, este es el pueblo de Dios Que la alaba con poder, este es el pueblo de Dios, dígame Y el poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano, y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale, y toca Nazareno, tócale con poder Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia, y llénala con poder Paseate en esta iglesia, y llénala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios Alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón, alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón, se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve a la mano de Dios Mi fuego me te coste Mi fuego me te coste Mi fuego me te coste Me la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies a la banda, 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 a Bendición, bendición, bendición 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 Bendición, bendición Bendición, bendición Bendición, bendición 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 Y en victoria cuantos alaban a Dios Aleluya Gracias por ver el video 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 Y si Gracias por ver el video ¡Sonará Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Como su iglesia, adóralo Perdóname toda mi maldad Mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartimeu Ay, exclamando en alta voz Él decía, hijo de David Adóralo Merite misericordia de mí Él decía, hijo de David Merite misericordia de mí Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo, pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo, hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo, hoy me alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte En la resurrección, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte En la resurrección, en aquel día andarán las gentes desesperados de su maldad Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán Querido amigo, querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico solamente a Él Querido amigo, querido amigo, querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Si en la tierra asunto por causa del Señor Sé que ahí en el cielo tendré un galardón Cristo ha prometido a los suyos redimir Y pagar con gracia a quienes sean fiel En el día del rango yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y hoy dejo de a la gloria por toda la eternidad Y hoy dejo de a la gloria por toda la eternidad Y que a mí ve y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Y hoy dejo de a la gloria por toda la eternidad Y hoy dejo de a la gloria por toda la eternidad Cuantos tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará nuestro tiempo que estaremos reinando Juntamente con Él Allá en aquel reino De paz y santidad ¿A dónde está el Cordero y el Ánsiado también? Allá no habrá tristezas, llancos ni dolor Solo ciudad de gusto Tú y yo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá Y que mire Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él no comparte su gloria con nadie Solo Él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor Darte la gloria y la honra esta noche, Dios Ayúdame, te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo de mí, yo quiero llegar Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Ángeles y arcángeles Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá Aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor Darte la gloria y la honra esta noche, Dios Hermanos, aplicámonos Te vamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo ¿Quién tiene este sello? ¿Quién tiene este sello? Le dice al Señor Que limpia su alma De toda monta y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá ¿Quién vive? Oh, gracias, oh Dios Aleluya Oh, sí, Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria, Señor A ti sea la honra, Dios Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirven para Dios es muerto Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy prevé Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy prevé Ahora solo adoro Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatiodo Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y Dios, solo mi Dios Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y escucha mi voz Y cuando estés Al frente del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés Al frente del ministerio Los tres poderes Los tres poderes Te van a respaldar Y pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y pueblo convertido Y pueblo convertido Si está dormido Dígaselo Aleluya Que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo Por los siglos vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón Le ama En la casa De mi padre Morará Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce Que mi vida Dí por ti Dí por ti Dí por ti Tú serás perdonado Si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás cual me blanquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre Y a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús Por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma cansitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé Nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Esa no es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo Yo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi me viene Hered el agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Y a su nombre Cuando se demos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor Señor te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás Podría encontrar La dicha Y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero Pedirte mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al mismo De la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígame Y gratitud Y gratitud Amor Y gratitud Y gratitud Cristo Amor Cristo ha repetido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Y hoy de comer a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí ve Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Y hoy de comer a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se ven gozos esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos Para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya 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 de las aguas, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, que suyo la tomé. Y desde ese momento hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Se ha calmado el ansia de los deseos del mundo, ya se nunca tendré. Mi alma está bebiendo del agua de la vida, pesado es mi Jesús. El agua cristalina, el agua que me diste, que suyo la tomé. Y desde ese momento hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Ahora solo veo la gloria ahí en el cielo, donde voy a vivir. Morando con mi Cristo, el agua de la vida, que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me diste, que suyo la tomé. Y desde ese momento hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Si alguno tiene sed, dijo mi buen Jesús, de mí puede tomar. Y el que de mí me quiere, del agua de la vida, no tendrá cerca más. El agua cristalina, el agua cristalina, el agua cristalina, el agua cristalina, el agua cristalina. Y desde ese momento hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir. Sirviendo a Dios es muerto, hechos de mano de hombre. Y nunca, nunca pude hallar la salvación. Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Ahora, solo adoro a Cristo, mi tesoro, que un día con el tatio de oro, mi nombre escribió. Ahí en su libro santo, mi nombre escrito está. Y con un nombre nuevo, un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y siga volando a Dios, aleluya. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad para adorar, hay libertad para exaltar. Hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, señor. Rosa, fueron la cadena, estaba atando a mi corazón. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, señor. Rosa, fueron la cadena, estaba atando a mi corazón. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Dios rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está aquí, el poder mí de Dios, ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Tocan a Sarenos, tócame, tocan a Sarenos, tocan a Sarenos Tocan a Sarenos, tócame, tocan a Sarenos, tocan a Sarenos Tocan a Sarenos, tócame, tocan a Sarenos Paseate en esta iglesia, llénale con poder Paseate en esta iglesia, llénale con poder Con, con, con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Un quemé, un quemé, un quemé con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre Bienvenido Nijo Bienvenido Santo Espíritu de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Santo Espíritu de Dios Tu nombre y mi nombre escrito está, su libro de la vida de más allá Tu nombre y mi nombre escrito está Yo detengo el diablo y echa a correr porque tengo a Cristo que me da el poder Yo le pregunto a diablo y a sacoder, porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder, que me da el poder Y gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser, tu poder Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca De toca y te llena De toca y te llena De la cabeza, lo bien, de la cabeza, lo bien, de la cabeza, lo bien Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios El poder y de Dios Ya está aquí, del poder y de Dios Ya está aquí, pero qué lindo se ve Maravilloso se ve el suelo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve el suelo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo la mano todo, batiendo la mano todo Batiendo las manos todo Así se alaba Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Dios se merece la gloria y alabanza Dios se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Dios se merece la gloria y alabanza Dios se merece la gloria y alabanza Solo para él, solo para él, solo para él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria y quien vive, y a su nombre, la vida del cristiano es muy alegre, la vida del cristiano es muy alegre, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor, alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor, la vida de los proféticos es muy alegre, la vida de los proféticos es muy alegre, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor, y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mi, y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mi, aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor, aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor, que es la orden del Señor, que es la orden del Señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor, Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Y a su hombre La gloria de Jehová que sentió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová que sentió sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llenarse, llena mi vida, llenarse Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo te enseña a decir Si en verdad eres algo vía a ti Señor, te quedo expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente mala fe para poder vencer Y para así llegar a tu corazón Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud Dígale 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 Indulada Dígale Dígale Pueblo Dígale 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 A ti que me llene, que me llene, que me llene Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios ¡Dígale! Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Y nadie lo podrá apagar ¡Ahora, mire! Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre de Dios Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir Yo quiero mi misterio de Dios Yo quiero mi misterio nuevo Con canticos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo Con canticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel que caminó Sobre las aguas Aquella que caminando Está a tu lado Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí Está Jesús Caminando Y fuego Divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego Divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Dios Valerice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tu Señor lo sabe Dios Valerice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tu Señor lo sabe Esto hueso vivirá Solo tu Señor lo sabe Y esto hueso vivirá Solo tu Señor lo sabe Viva Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice Voy Y Jesús le dice Ve Y Pedro le dice Voy Y Jesús le dice Ve Y mientras Pedro Caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Y sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Porque dudaste Hombre de poca fe Porque dudaste Y venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Vencerá Vencerá Venceremos En el nombre del Señor Y venceré Porque Él está conmigo Y venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Vencerá Vencerá Venceremos En el nombre del Señor Batalla No es batalla Si no viene La prueba Si no va La calumnia Batalla No es batalla Batalla No es batalla Si no viene La prueba Si no va La calumnia No es batalla No es batalla Y quien dijo que no Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria De Dios Porque ya conocemos La gloria De Dios Este es el pueblo De Dios Que la lava con poder Este es el pueblo De Dios Dígame Y el poder De Dios Ya está Aquí El poder De Dios Ya está Aquí Que me llene 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 A mí Anoche Tuvimos de fiesta Y ahora También Anoche Tuvimos de fiesta Y ahora También Veía Que bajaba El Espíritu Santo Veía Que bajaba El Espíritu Santo Te está llenando Mi hermano Te está llenando Mi hermana Te está llenando Mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno Tócale Toca Nazareno Tócale Toca Nazareno Tócale Y tócale con poder Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate en esta iglesia Y llénala con poder Paseate en esta iglesia Y llénala con poder Y el poder De Dios Ya está aquí Y el poder De Dios Ya está aquí Ahí está el poder De Dios 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 Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios De corazón Alabando a Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Con poder Y poco Con poder Con poco Con poder Y poco Con poder Se mueve La mano De Dios Mi fuego Me descosté Mi fuego Me descosté Mi fuego Me descosté De la cabeza A los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Alabando a Dios, con alegría Alabando Dios, de corazón Alabando Dios, con alegría Alabando Dios, de corazón Y bendición, bendición, bendición Dígale Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición 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 Bendición Bendición, bendición Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Con poder y con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí Mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón Alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba-alaba Oh, ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo vale la libertad, solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria Aunque el diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste, estamos en victor Bendición, 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 bendición Ahí está la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria 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 En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Cuántos alabas a Dios Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.